Esta canción me gustaría dedicársela a las personas que han venido aquí, que son compañeros míos del conservatorio, y bueno, siempre que van a los conciertos, han encantado, o sea, un aplauso para ellos. La obra tenía ideas desordenadas, y se aferraba a los hombres de buen disfraz, creía que sus planes y sus joyas falsas eran suficientes para vivir. Su imagen era de suma importancia, daba igual si en la mesa faltaba el pan, adicta a las pantallas, se encerraba en su casa y se olvidaba. A ti, de mí. Pobre y ahora regalando todas sus historias a través de la verdad, que también pida sus esquemas, que mientras se oxidaba, se le envía a los demás. Pobre y ahora regalando las canciones benigrantes, defendía a los derechos de la verdad, y daba sus problemas a gente irrelevante que la lavaban. Pobre y ahora regalando todas sus historias a través de la verdad, que tal vez a través de la verdad, que también pida sus esquemas, y mientras yo se la va a hacer enviar a los demás. Su soberbia la asfixiaba con la almohada Convencida de su mundo especial Lo que no sospechaba era que el ver una pantalla no te enseña la realidad Pues dentro de todo, no me la hora he regalado Todas sus historias a través de la ventana Ya metida en sus estrellas Mientras la ansiedad se vendía A los demás Por lo que no me ha regalado Todas sus historias a través de la ventana Ya metida en sus estrellas Mientras la ansiedad se vendía Todas sus historias a través de la ventana Todas sus historias a través de la ventana Por cada arma que se construye Por cada barco de guerra que se bota Y por cada misil que se lanza Se constituye un verdadero robo Para quien muere de hambre y no recibe nada Para quien muere de frío y no se da cobijo Y para toda una juventud que ya nunca más tendrá un caminador de su casa Para todos ellos, esta canción de amor Por lo que fuimos ¡Aplausos! 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 No, no, no. Muy buena